Quisiera esta noche escaparme y meterme en tus sueños Robarte mil besos de amor y sentirme tu dueño Y así convertirme en el viento y cortar la distancia Llevarte en mi mano una estrella de amor y nostalgia Y te espero a cada minuto y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te extraño y te quiero Y te espero a cada minuto y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te extraño y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera, primavera del amor Llévame con tu amor sin miedo Quiero ser tu prisionero, prisionero de tu amor Quisiera esta noche escaparme y meterme en tus sueños Robarte mil besos de amor y sentirme tu dueño Y así convertirme en el viento y cortar la distancia Llevarte en mi mano una estrella de amor y nostalgia Y te espero a cada minuto y cortar la distancia Y contando las aves del cielo te extraño y te quiero Y te espero a cada minuto y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te extraño y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera, primavera del amor Llévame contigo a donde quieras Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu prisionero, prisionero de tu amor Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera, primavera del amor Llévame contigo a amor sin miedo Quiero ser tu prisionero, prisionero de tu amor Llévame contigo a donde quieras Llévame contigo a donde quieras Llévame contigo a amor sin miedo Quiero ser tu primavera Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera, primavera del amor Minuto a minuto te espero Te extraño, te quiero y te sueño Llévame contigo a donde quieras Llévame contigo a donde quieras Y llevarte mi mano una estrella Llévame contigo a donde quieras Y si el sueño pudiera volar Tú llegarías a ti para hacerte feliz Llévame contigo a donde quieras Llévame contigo a donde quieras Como te extraño a como te extraño Como te extraño y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu prisionero, prisionero de tu amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.